Cuando la tarde agoniza Busca el refugio las aves El aura fresca y suave Invita a la inspiración Ensayo alguna canción Pulsando mi embaracar Pensando en ella que está Esperándome divina La morocha correntina Del pueblo morocuyá Envuelto en la soledad Hoy galopando constante Enchido mi pecho amante Por las ansias de llegar Ella me dijo al jurar Con ternura y devoción No deseches mi pasión Que marchitará mi vida Soy la sumisa cautiva De tu gaucho corazón Y devorando distancias Hacia el edén de mi amor La noche con su rumor Me lleva al pie de su reja Para decirle a mis quejas Que es mucho mi desconsuelo Y las estrellas del cielo Perfora el negro capuz Pintando un beso de luz En la cinta de su cuero Pintando un beso de luz Pintando un después Pintando un beso de luz Número Alec Por lasatancias en la cinta de sus De la luna друг Por las ámbres En el día Trabajo De la